Música Hey, somos nosotros trascendentales, tu lo sabes que es así Con el apostólico, el vincenio Y yo, Eli, eres tan claro de nosotros Haciendo algo diferente, para que el día proseguir Y le guste a la gente Ey, espere nuestros conciertos de este año En diciembre, manito Venimos fuerte, manito Bajando con el Evo, va LARA Por eso vengo más real y con la reforma en mi mano Y soy LARA, quiero un chingo, porque se me vuelve Porque se gana nada En nombre de Jesus Christ Y saludamos a nuestra gente de allá de San Juan de la Maguana Es tiempo de que te convierta Abre la puerta Estamos en un campamento dándole la gloria a Cristo siempre Algo nuevo para la gloria de Cristo Y es que el grupo trascendental se está entendiendo a nivel nacional Vamos en estos días, vamos para otros lugares también A dar otros conciertos para la gloria de Cristo Estuvimos aquí, tuvimos una presentación maravillosa Las manos de Dios se glorificó Y sigan orando por nosotros para que Dios se siga moviendo en nuestra vida Y así sigue edificando su vida por medio de este ministerio Hey, gracias mi gente, por su apoyo Y condicional hacia nosotros Desde San Juan de la Maguana Al mundo entero, tú lo sabrías Dios le bendiga Gracias mentales Vamos a hacerlo como es Con el sur de Nazaré A negarlo lo mandé Pa' su casa otra vez Haciéndolo como es Con el sur de Nazaré Ven hermano a lavaré Ven conmigo Por esta vida Eres todo para mí Por eso no puedo estar lejos de ti No voy a rendirme Yo te seguiré Aunque no sienta tu presencia Yo te adoraré En mi gemil Todo el día Mi hueso de ganté Yo sé que mi Dios vive Y es Jesús de Nazaré Por él me levantaré Y por su sangre soy libre A él le alabaré Del lodo en que me encuentro Yo en mi geré Por su amor yo viviré A mi Dios yo elabaré En esta vida Yo me equivoqué Me creí Cristo De ti me aparté Andé en el mundo Y mi vida destrocé Sé que puedes ayudarme Jesús de Nazaré No puedo, no puedo Sin ti Dios me muero No puedo, yo no puedo Padre me desespero No puedo, no puedo Sin ti Dios me muero No puedo, yo no puedo Padre me desespero No puedo, no puedo Sin ti Dios me muero No puedo, yo no puedo Padre me desespero No voy a rendirme